Hablando del Rey de Roma Aquí está tu papá, mi hijo, el ladrón de la corona El verdadero crack del hip-hop de por esta zona La más clara definición de rap hecha persona Les enseñé lo que saben, no lo que sé Me cansé de clichés de la radio y de la TV La industria quiere que cambie de parecer Pero si quieren un buen show, primero paguen caché Ya yo me la DJ de todos esos raperos pendejos Seguirán viendo de lejos con celos y llenos de complejos Mientras nosotros diseñamos trayectos Ustedes van persiguiendo nuestro reflejo Rindan respeto a los virtuosos del texto Dos generaciones en un mismo proyecto De Maracay a Turmero en carros por puestos El boldo y el orgullo, venezco, funky, fresco El mundo tiene lucas pero nadie canta un coño Parecen prostitutas solo dándose promo A mí más bien a veces se me va la mano cuando entono Y amontono tantos versos que ni yo sé cómo coño Persigo honor, quiero méritos, no solo títulos Vínculos con mis equitos y mis discípulos Estímulos, espectáculos, amor recíproco Así es como se obtiene jerarquía en este círculo Baseándome entre la tendencia sin perder la esencia Orinándome en la competencia Son dos generaciones las que hoy hacen presencia Por el bien de una movida en estado de emergencia Jordan y Pippen, Lebron y D-Way D-Way cambiándole las reglas al game Pues somos un tren ruidoso Everyday we hustle Modistas y filósofos Los reyes del micrófono Bolígrafos causando destrozos Bárrafos filosos Niños quieren ser famosos No son talentosos Dichosos los oídos que escuchan Este grandioso dueto peso completo De contexto liricoso Aquiétense Y no se comparen con estos MCs Cállense Porque están a punto de perecer Vaya y edúquese Que para surgir y poder crecer Es necesario conocer Caminar antes de correr Elevado registro Eruditos Estilos inauditos No están listos Palaflow aumenta son descritos Son litros De nitro Que derrito Cuando compito Escucho el averaje de estos invictos Nunca antes visto Still Susan A.K.A. Pella Y Old Tape El gordo más pesado del hip hop Y Mr. One Tape Aquí va a ser difícil Que se hagan los Willie Mays Parale bola al beta Cata a las reglas del sensei El beat es de Old Tape son That's right Desde el Caribe Se unieron estos hermanos guerreros Que implantaron su bandera En el extranjero No existen veros Solo el esfuerzo Sudor y esmero Pa' seguir dejando en alto La tierra del cancerbero Haciendo honor al pabellón tricolor Reescribiendo la historia De la música en español O yo menor Se necesita más que un gol Para dominar este juego Con absoluto control Humildad Habilidad Afinidad Longevidad Sobra creatividad Y credibilidad Unidad Agilidad Infinidad Honestidad Mentalidad Sinceridad Y originalidad Impetud Espíritu Actitud Plenitud Pulcritud Mi virtud Real es hasta la taud Convicción Condición Dirección Conexión Mi visión La razón Pídanos la bendición De laución Pídanos la bendición